El aprendizaje no es un proceso lineal ni mecánico, no es que tú aprendas las cosas una vez y después, de una vez y para siempre. Volver sobre un concepto que ya lo estudiaste en otro momento, para nosotros no es una pérdida de tiempo, es parte de cómo entendemos el proceso de aprender. ¿Cuántas veces en el liceo nos bastaba con aprenderme la definición porque después en la prueba me preguntaban la definición? Eso no sirve para un profesional, eso no sirve para un psicólogo. El psicólogo tiene que usar los conceptos para resolver problemas. ¿Cómo diseñamos las sesiones y por qué son como son? Es porque lo que necesitamos es que plantearle un problema al estudiante, que él intente resolver con sus conocimientos previos y que no pueda resolver con esos conocimientos previos o que lo pueda resolver parcialmente y que gracias a los conceptos técnicos pueda resolverlo mejor. Al principio es súper complicado porque uno no está acostumbrado a eso. Viene del colegio con la idea de que la clase se hace de tal forma, que te presentan los contenidos así, definición, concepto, etc. Y acá como que llegas y te dicen como ya vamos a jugar así, ustedes forman la clase, nosotros estamos acá para guiarlos y ayudarlos. Los principales desafíos que se presentan en la clase es el hecho de que no te den como los conceptos y la materia en bandeja, sino que ya uno leyó el texto que es el que se va a trabajar en clases, pero en la clase misma no te van a explicar como exactamente lo que uno no entendió, sino que van a tratar de que uno busque como a través de lo que ya uno sabe y lo que tus compañeros entendieron, como poder ver en un marco más general qué significa esto. Y esto me ha ayudado como mucho más a entenderlo y lo podría explicar mucho mejor, yo creo. Mi trabajo en la docencia ha sido un trabajo de irme, ha sido un trabajo de ir profundizando en humildad, de tener cada vez más conciencia, sí, de que estos son mis aportes, esto es lo que yo puedo aportarle al trabajo, al aprendizaje de otros, pero estas son mis debilidades, y ojo con las debilidades, porque con las debilidades puedes sufrir tú, pero también puedes hacer sufrir a otros, y no estamos para eso, estamos para pasarla bien. Si enseño cálculo es porque en algún nivel me gusta el cálculo, entonces, que ese gusto por el cálculo esté ahí, y sin miedo, porque finalmente los conocimientos duros están hoy por hoy en el teléfono, cualquier estudiante puede saber la fórmula, no necesita copiarla, pero el gusto por esa fórmula, la sonrisa que te produce resolver un problema, entender algo, eso es algo que se, se puede decir así, se comparte de persona a persona, me encanta ver cómo la gente aprende, verlo, verlo, y eso a veces uno pasa en sesiones, tú ves a alguien y tú dices, aquí en este momento está, puff, así como se dio cuenta de que su modo de conocer le queda corto, y hay otro que está ahí a la mano y que podría ser interesante y está empezando a usarlo, y guau, lo usó, y mírale la cara que puso, mírale esa maravilla de sentir que lo está usando apropiadamente para resolver un problema que tenía hasta hace cinco minutos atrás, eso es mágico, eso es absolutamente mágico. Si hay algo que me gusta de hacer docencia, es que nunca sé lo que va a pasar. ¡Gracias! 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 Gracias.